¡Volvemos a Isla Dragón! Y es que ha pasado muchos días desde que no subí Isla Dragón, básicamente porque teníais un montón de contenido preparado. ¡Ah! ¡Me están disparando! ¿Quién me ha disparado, por favor? Quiero verlo. Has sido tú, lo siento mucho. ¡Pumpa! Ahí está, para afuera. ¿Cuánta gente había aquí de repente? ¿Tengo algún tipo de arma? Así por... Vale, sí, obviamente tengo la espada a cero que conseguimos en el capítulo anterior. Y nos la equipamos. No he subido mucho Isla Dragón, básicamente porque teníais un montón de vídeos preparados sobre la película de Cómo entrenar a tu dragón. ¡Sí! Va a haber una película de Cómo entrenar a tu dragón. Así que, si queréis ver toda esa información, os la he dejado en los vídeos anteriores que la verdad no tiene ningún tipo de desperdicio. Así que si queréis ir a verlo, pues ahí lo tenéis porque va a estar súper chulo. Dicho esto y todo el mundo suscrito, vamos a continuar con nuestra querida Villa y por supuesto con todos nuestros dragoncitos. Porque si os acordáis, tuvimos dos nuevos dragones. A María, que era una furia luminosa. Y a Luján, que era también un luz nocturna, pero desgraciadamente no es un luz nocturna original. O sea, es un luz nocturna como tal. Sin más, luz nocturna ya está, no pasa nada. Pero no es un luz nocturna. También destrozamos esto sin querer, pero bueno, sin más. Se nos quemó todo eso. Tuvimos que mover aquí a todos los dragones. Algunos dragones se escaparon. Un lío que flipas. Conseguimos a Chimuelo. Sin más. Vale, vamos a darle un momentito a Chimuelo esto. A ver si podemos darle. A ver si le podemos dar. Por favor, por favor, por favor. Estaría muy bien dárselo. No le podemos dar cositas de estas. Y le podemos dar algo a Raffrunner. A ver, le podemos dar a... No, a Raffrunner no le podemos dar nada. Vale. Y esta tampoco. Vale. Y esta. A ver. No podemos darle. O sea, están todas que no pueden darle. Bueno, no pasa nada. Es lo que hay. Eh. No os escapéis. No os escapéis. Os lo pido, por favor. Venga. Ahí quitecitos. Aquí y aquí. Vale. Por favor, que mis dragones no se escapen. ¿Qué vamos a hacer hoy? Os preguntaréis. Vale. Pues me gustaría conseguir la espada de hierro de hipo. Y para ello necesito conseguir hierro. Que creo que hierro tengo. Necesito conseguir madera. Que madera creo que tengo. Y poquito más. O sea, no sé si tengo hierro guardado en la casa. Vamos a ir a la casa a ver si tenemos ahí el hierro guardado. Porque me encantaría conseguir la espada de fuego de hipo. Que no creo que se pueda hacer con un crafteo. Bueno, creo que se hace con un crafteo. Pero bueno, es muy raro de conseguir. Pero igualmente vamos a intentar conseguirlo. Me acabo de caer. De verdad. Venga, para arriba. Vamos para arriba. Venga, para arriba. Ahí está. Vámonos. A ver dónde está mi casa. Vale, mi casita estaba aquí. Perfecto. Entramos a casa. Está toda destrozada, la verdad. Pues es lo que hay. Y a ver si tenemos hierro. No tenemos hierro aquí, Enche. Buah, ¿y dónde puedo tener hierro? Pues no sé dónde puedo tener hierro, eh. Debería tener hierro. Debería tener hierro. ¿Dónde? No lo sé. Creo que en ese caso igual puedo tener hierro. No lo sé. A ver, vamos a comprobarlo. Ábrete, hombre. Cierra. Vale, a ver. Vale, si tenemos lingotes 21 de hierro. Perfecto. Los tenemos. Así que me encanta esto. Vamos a tomar un poquito más de ambrosía. La verdad es que voy sin comida. Deberíamos formar una granjita, eh. Aquí, la verdad. Estaría bastante bien, pero bueno. ¿Qué más? Vale. Andamos por aquí. Perfecto. O sea, está casi toda la villa destrozada. Pero claro, no es mi problema. Oh, sigue aquí nuestro querido gato Lissandro. Te quiero, Lissandro. Vale. Tenemos a nuestro gatito ahí, por si acaso. Perfecto. Ahora vamos a mirar el tema de las armas. A ver un momento. Vale. He estado mirando y lo gracioso es que esta espada ya es la espada de fuego única que existe en este mod. Así que tenemos ya como tal la espada de hipo. Pues sí, tenemos ya como tal la espada de hipo. Obviamente no es la espada de hipo real, porque esa la intentaremos conseguir en un nuevo capítulo cuando me instale algún mod de esa espada. Pero sí, esta es la única espada de hierro de fuego que hay. Así que es un poquito raro. Pero bueno, ya la tenemos, por así decir. Eso está totalmente perfecto. Bien. Lo que quiero hacer ahora mismo es lo siguiente. Me gustaría tener lo que viene siendo la familia completa de las luces nocturnas. De momento tengo, obviamente, tengo aquí a Rathrunner. A ver. Muere, 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 muere. Y... ¡Pumba! Y... ¡Pumba! Vale. De momento tengo a Rathrunner, que está increíble aquí. Tener a Rathrunner, la verdad. Eh... Y tengo aquí a Chimuelo. El problema... ¡Cacacacacacay! Dios mío, 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 Dios mío. Vale, muérete. Perfecto. El problema de todo esto, obviamente, es que no puedo reproducirlos hasta que pase un tiempecito. Así que la única solución que hay es conseguir más furias nocturnas. ¿Cómo vas a conseguir más furias nocturnas? Pues no tengo ni idea. O sea, tenemos el spawn, pero no sé si es posible ir a por el spawn. Eh... Tenemos salmón crudo. Perfecto. Pero no tenemos pociones de invisibilidad ni nada. Bueno, sí, sí, creo que sí tengo. Poción de caída lenta, no, pero tengo pociones. Las tengo guardadas. Voy a por ellas. O sea... Bueno, a no ser que se haya destruido la zona que tenía ya esas pociones, pero espero que no, obviamente. Pero sí, sí, tengo las pociones, así que vamos a por las pociones. Justamente nos habían destruido, así que perfecto. ¡Tenemos todo! Vale. Está lloviendo, que es lo que no me gusta, pero lo tenemos. Oye, una cosa. Nuestro mini dragón murió, ¿verdad? Sí, yo creo que murió. Vale. Luján lo vamos a dejar aquí. María también lo vamos a dejar aquí. Creo que me voy a ir sin dragón, la verdad. No. No me disparéis, por Dios, que estoy muy malito. Vale. Me voy a ir sin dragón, la verdad. ¡Oh, un arco! Vale, vamos a tirar algo. Creo que sea arco. Eh... Eh... Esto, vayas. Huesos. Vale, tengo el arco, tengo el arco, tengo el arco. Yo creo que ya tenía arco, pero bueno. O sea, fíjate, eso que me llevo. Esto por aquí, esto por aquí. Perfecto. Vale, vámonos. ¿Dónde dejamos al Furia Nocturna? Tenemos... Vale, Furia de la Muerte Anterior, dibujos, Aisland, Stablos. Creo que puede ser este. ¿Puede ser este el spawn de Furia Nocturna? Vamos a comprobarlo. ¿Puede ser este el spawn de Furia Nocturna? No, este no es el spawn de Furia Nocturna. Vale. ¿Dibujos? No, dibujos no es. Muerte Anterior tampoco. Iceland tampoco creo que sea. Skrilland. A ver este. Igual llego o igual no llego. A ver. ¡No! ¡Ostras, tú! De verdad. ¡Buah! ¡Qué os... ¡Bah! Me he reventado, eh. Me he reventado. Y encima está lleno de peña esto. Fuera, 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 fuera. ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Aquí, fuera! ¡Vale! ¡Vamos! Vale, ok. Creo que por aquí tiene que estar. O sea... O sea, no sé por qué me guardé este spawn de aquí. Igual aquí estaban los Skrills o algo. Es lo que no lo explico. Puede ser que estén aquí los Skrills, eh. Vamos, necesitamos más ambrosía, por cierto. Vale, más ambrosía por aquí. Vale. ¡Nos vamos! Vale. Ahí, ¿dónde está la ambrosía? O sea, ¿dónde están los fueros nocturnos? Es lo que me gustaría saber. Porque esos son montañas nevadas. Vale. No, creo que aquí encontré Skrills. Vale, sí, aquí encontré Skrills. Aquí no es. Hipocampo, triples, tablos... A ver esto. Es que, efectivamente, aquí encontré Skrills. Vale, ¿y esto qué es? Esta no sé qué zona es. ¡Ah! ¡Hielo, hielo, hielo, hielo! ¡Cuidado! ¿Qué me está pegando? Me ha pegado algo. Vale, pues aquí tampoco es. Ostras. No me digáis que he perdido el... Uy, ¿este es mío? Hola. Este no es mío, ¿verdad? Bueno, pues voy a hacer lo mío. Ya que estoy, voy a hacer lo mío. Este de aquí. ¡Hala! ¡Ah! Ya sé lo que es esto. Aquí lucharon todos mis mini dragones contra un dragón de hielo. Ya me acuerdo. Fijaos. Ya me acuerdo. Todos los dragones contra un dragón de hielo. Fíjate que sí me acuerdo. Bueno, lo malo de esto es que... ¿Cuánto? ¿Cuánto? No, no lo he conseguido aún. Ya me acuerdo de eso. ¡Qué barbaridad! Vale, ahora es mío. Sí, es mío. Perfecto. A ver, un momentito. Vale, vale. Ahí está. Vámonos. Efectivamente, conseguí... ¡Euuu! Que me matan. Conseguí aquí matar a un dragón de hielo junto con todos mis dragones normales. La verdad es que fue una experiencia increíble. Pero, como digo, necesito un furio no... Ahí puede haber un furio nocturna. Ahí puede haber un furio nocturna. Vamos, 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 vamos. Vale, necesito más ambrosía. Vale. Continuamos. Vamos. Ahí puede haber más ambrosía. No, más ambrosía no. Ahí puede haber un furio nocturna. Vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Hay bichos, hay bichos. Toma, toma. Perfecto. Toma. Toma. Ahí está. Vamos, 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 vamos. Voy a ver... Hay un furio nocturna. Sí o sí, ¿eh? O sea, en estas zonas siempre hay furias nocturnas. Vamos, 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 vamos. Ahora el tema también es cómo subimos. Eh... Eso de aquí. Perfecto. Vale. Subimos. Ahí, ahí. Vale. Ahí está. Subimos, subimos, subimos. Vale. Ahí está. Ojo, cómo hemos subido de rápido, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Hemos subido súper rápido. Vale. Esto fuera. Tenemos pollito. Tú también. Bueno, no sé si llego a darle. Llego a dar el pollo. Necesitamos comida, ¿eh? Necesitamos comida, sí o sí. Comemos y seguimos subiendo. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Uy, que sí! Que hay furias nocturnas. Vale, vale, vale. Poción, 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 poción. Vale. Eh... Leches, leches. ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Vale, eh... Eh... Esto fuera. Vale, necesitamos poción. Eh, poción de invisibilidad. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, hombre, no! ¡No! ¡Os están peleando! Vale, da igual, da igual, da igual, da igual, da igual. Vale. Poción de invisibilidad. Perfecto. Eh... Me da igual que lo mate. Poción de invisibilidad. Hecho. Poción de visión nocturna. Vale, vamos, vamos, vamos. Poción de visión nocturna. Me lo echo también. Vale. Que no me dispara a mí. O sea, me da igual. O sea, que sí... Vale. No, 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 no. Vale, 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 vale. Fuera, 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 fuera. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Hasta que se rinda. Tiene que rendirse, tiene que rendirse. Creo que tiene que rendirse, eh. Creo que tiene que rendirse. O sea, no recuerdo, no me acuerdo cómo se capturaban. ¡Ay, que hay otro! ¡Ay, que hay otro! Me voy a alejar, me voy a alejar. Hay otro furia nocturna ahí. No me lo creo, pero ¿de dónde salen? ¿Pero y este spawn qué es? Vale. Eh... Es que no. Me tengo que alejar, vale. Vamos, le damos. Ahí está, vale, uno muerto. Vale, ya está. Vale. Fuera, fuera de aquí, fuera de aquí. Vale, el otro. Me voy a quitar todo. Me voy a quitar absolutamente todo. Mira, lo tiro, me da igual. Eh... Y la espada me la guardo, por supuesto. Vale, ya está. Vale, lo tengo todo. Tengo pescadito. Vale, no se me ve. ¡No! Está arriba. No me lo creo. ¡Oh, está bajando, está bajando! Vale, 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 bien, 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 bien. ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Vamos por el 31%. Vale, me da de sobra. Perfecto. Nos ponemos nuestras queridas cositas porque hemos conseguido un nuevo Furia Nocturna. ¡Sí, señor! Vale, ¿y mi casco dónde está? Aquí está mi casco. ¿Y mi espada dónde está? Aquí está mi espada. Perfecto. Tenemos nuevo Furia Nocturna. ¡Míralo! Creo que este ya lo teníamos, ¿eh? No lo sé. Pero bueno, da igual. Quiero ir a casa. ¿Dónde está la casa? Establos. Por ahí, ¿verdad? Vale, Establos está justamente ahí. Vámonos a Establos en tres. Dos. Uno. ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¡Guau, cómo me gusta volar! Volar, volar, volar. ¡Eh! ¡No, no, 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 no! Mierda. Cagué. Cagué muy fuerte. No me acordé. Cagué súper fuerte. No me lo creo, gente. No me acordaba que no tengo... ¡Ah! Me voy a caer. Pues sí, efectivamente. Me voy a caer y me he caído. Vale, pues ya está. No pasa nada. Es lo que hay. O sea, ya está. O sea, es lo que hay. Tampoco pasa nada. No me voy a morir. Bueno, sí, sí. Cosas donde están. Que tiene un montón de cosas. ¡Buah! Todas mis cosas están aquí arriba. Vale, vamos a hacer una cosa para que no me vuelva a pasar. Vale, es ponerme este dragón aquí. Perfecto. Saltamos. Vale. ¡Ay, Dios mío! Y se pone a llover de repente ahora. Y se pone a llover ahora. Necesitamos un poquito de ambrosía. ¿Tengo para pillar ambrosía? Sí, tengo para pillar ambrosía. Vale, básicamente para tener un salto y llegar ahí de una. ¿Veis? Así puedo llegar de una, efectivamente. Vale, el tema es... Ahora, interesante. ¿Dónde está mi furia nocturna? Eso es ahora un tema a tratar, ¿eh? ¿Dónde está? No tengo ni idea. Me encantaría buscar a mi furia nocturna. ¿Dónde está mi furia nocturna? Pues... ¡Ah! Vale, está ahí, está ahí, está ahí. Vale, perfecto. Vale, montamos y nos vamos a establos otra vez. Vale. Vamos a ir bajitos, volando a establos, la verdad. Por si me vuelva a pasar. Es que no pase nada, claro. O sea... Vale. Voy a ir haciendo clic derecho todo el rato. Por si me caigo, volver. Vale. Clic derecho todo el rato. Vale, 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 vale. Vale. Perfecto. Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. Me gusta. Acabo de seguir una estrategia súper increíble. Así que, vale. Llegamos todo el rato a por establos. De una. ¡Ey! Cuidado. Y nos estrellamos. Vale, si caigo, voy a caer en nada. Voy a caer en poco y podemos volver enseguida. Si caigo en poco. Vale, 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 vale. Vale. Hemos caído, hemos caído, hemos caído. No. Bueno, no pasó nada. No pasó nada. Ya caerá, ya caerá. Ya caerás. Ya caerás. ¿Tengo palo? Sí tengo palo. Vale, pues cuando podamos. Vamos a intentar. Vale, el problema es que venga una serpiente. O un tiburón. Vale. Viene una serpiente. Viene una serpiente. Viene una serpiente. ¿Dónde está el dragón? ¿Dónde está el dragón? Furia nocturna, por Dios. Por tu padre, furia nocturna. Ven aquí, por favor. Ay, de verdad. No puedo más. No, una serpentina. No. No, 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 no. No, 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 no. Serpentina, 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 serpentina. Vale. Ahora sí vienes, ¿no? Ahora sí vienes. No. Me van a reventar. Y no tengo mi espada. He perdido mi espada. No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. Vámonos, vámonos, vámonos. Vale. Eh, he perdido mi espada. Eh, ya volverá por ella. O sea, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Todo bien, todo perfecto. Todo Gucci. No pasa absolutamente nada. Nos vamos. Vale. Eh, ¿dónde está establos? Establos, establos. Vale, establos está ahí. Están lejos los establos, eh. Os lo digo de verdad. Están muy lejos los establos. Pero bueno, estamos aguantando bien. Y estamos yendo bien. Tenemos muchas cosas por las que luchar y muchos dragones que tener. Ya os lo digo de verdad. Vale, caigo. Pero al caer me tiene que recoger, ¿no? No me recoge. A ver, no me recoge. De verdad no me recoge. Me tiene que recoger. Bueno, me recogerá poco a poco, supongo, ¿no? A ver, caigo. Vale, sí. Me recoge poco a poco. Vámonos otra vez. No sé a cuánto están los establos. A ver si puedo intentar. Vale, establos a 4.000 kilómetros. Bueno, kilómetros no. 4.000 metros, es decir, 4 kilómetros. O sea, estamos bastante lejitos de casa, eh. Voy a decirlo, muy, muy, muy lejitos de casa. Pero vamos muy bien. ¡No, que me caigo otra vez! Bueno, es lo que hay. Vale, vámonos, vámonos. Venga, vámonos. Establos. Vale, establos está por ahí. Creo que voy ahora mismo sin dragón. O sea, si me caigo me hago mucho daño, eh. Así que vamos a ir justamente a arrasar el suelo. Pues si pasa algo, vamos a arrasar el suelo. Vale, ahí está. Perfecto. ¡No, no, 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 no! ¡Un corazón! ¡Un maldito corazón! Ven aquí, ven aquí, ven aquí, por Dios. Súbete, súbete a mí. Vale, ya está, vámonos. Vale, si yo me caigo... No viene a por mí, ¿verdad? No, no viene a por mí. Bueno, no pasó nada. Seguimos, seguimos. No paramos. Tenemos un corazón. Somos bobitos. Eh, no tengo de comer, ¿verdad? Más o menos tengo algo de comer. Vámonos de aquí. Venga, 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 venga. Vamos, vamos, vamos. ¡No! Vámonos. Perfecto. Estamos bien, estamos bien. Estamos Gucci. Hacia establos. Madre mía, cómo estamos luchando para conseguir este furia nocturna. No he luchado por algo más en mi vida. Venga, venga, venga. Vamos, 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 vamos. ¡No! Otra vez. Vale. Volando por el océano con dos corazones. ¿Sabéis lo que es eso? ¡Ah, que me caigo! Efectivamente. No es nada. Vale, seguimos, 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 seguimos. Don't stop the power. Seguimos adelante, gente. Venga, 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 venga. Vamos por establos ya. Venga, por favor. Vale, seguimos. ¡Oh, Dios mío! No nos queda nada, no nos queda nada, no nos queda absolutamente nada. Por fin estamos llegando, estamos llegando. Vale, muerte por aquí. Venga, venga, venga. 300 metros. Vale, nos vamos a caer una última vez. Y ya, ya está. Hemos llegado, gente. ¡Oh, por fin hemos llegado! Estamos en establos. Y lo más interesante es que estamos con todos nuestros dragones y tenemos un nuevo furia nocturna. Y se pone a llover. Claro que sí. No, hombre, no. No, hombre, no. No, hombre, no. No, no. ¿A quién están disparando? ¿Se acaban de cargar un dragón? No, ¿verdad? No, no. ¿A quién están disparando? ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? A mí lo entendería, pero ¿a mis dragones? No, ¿verdad? ¡No! ¡Qué me acaba de pasar! ¡Qué me acaba de pasar, de verdad! Última muerte, teletransportarse. Vale, mis cosas. Vale, cositas, por favor. Muchas gracias. Mucho, mucho rushes. Vale. Eh, mini dragón se está peleando, ¿no? Mi mini dragón siempre se me va a defender. Eso siempre lo sé. Siempre. Mi mini dragón es el mejor. Vale. Tengo esto por aquí y seguimos. Eh, tengo panal. Ahora el tema es, ¿tengo algún furia luminosa? A por ese. Venga. Espérate, anda. Perfecto. ¿Tengo algún furia luminosa que pueda tener hijos ahora? Es que no sé si, 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 no sé si lo tengo. Igual si lo tengo. A ver, si me espero, este creo que puede, María creo que puede tener hijos. Así que yo creo que me voy a esperar hasta que María tenga hijos, la verdad. Si no, espérate, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, vamos a darle panal a ella. A ver, vale, no quiere panal, no quiere panal, perfecto. Esta no quiere panal. Eh... ¿Quién más? Vale, tengo esta también. Esta tampoco quiere panal por lo que veo. Vale, no quiere panal ninguno. Perfecto. Y no sé, no sé que sale de un furia nocturna y un, y un luz nocturna. A ver, ¿tú quieres panal? No, no quiere panal. Sí, claro, si no quieren panal, básicamente no quieren tener hijos ahora mismo. Entonces, tengo aquí un furia nocturna sin más. Ostras, pero, ¿dos furias nocturnas pueden tener hijos? ¿Puedo tener furias nocturnas infinitos? A ver, ¿quieres panal, simuelo? Desde antes, ¿quieres panal? No quiere panal. Vale, pues nada. Este supongo que sí quiere panal, ¿verdad? Sí, este sí quiere panal. Sí, pero es que, en plan, ¿a dónde va? ¡Al suelo! ¡Hombre, ya! Pues vamos a esperar a que María sea adulta y ya está. Pero no sé cuánto va a tardar en ser adulta María, la verdad. A ver, cerramos ahí. Perfecto. Entonces, mientras veo, mientras decido a ver qué hacemos, tengo etiquetas de nombre. Así que vamos a ponerle nombres de suscriptores. Con lo cual, voy a abrirme en el móvil el vídeo anterior y vamos a ponerle nombres de suscriptores a los dragones. Bien, ya tengo abierto aquí el móvil los comentarios y tenemos el primero. Ya sabéis que si queréis tener vuestro nombre en un dragón, pues lo dejáis abajo en los comentarios. Y tiene el primero que dice, Mortis, ¿puedes poner mi nombre a un dragón? Me llamo Adrián, por favor. Vale, pues este dragón va a ser para ti, ¿vale, Adrián? Lo ponemos aquí, lo ponemos Adrián. ¿Visto? Adrián. Vale. Tenemos el primero, perfecto. Vamos con el segundo comentario que es de Santiago León Espinosa. Vale, pues Santi. ¿Quiere que le pongamos Santi? Pues le vamos a poner Santi. Vale. Siguiente dragón. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Yukari. Se llama Angie Carrillo y quiere que le llamemos Yukari a un dragón. Ponca, ¿no? Sí, vale, es Yukari. Perfecto. Yukari, este dragón es para ti. Vamos a por el siguiente dragón. Siguiente comentario es para... Miraidón. Vale. Que el comentario es de Maxi Games. Vale, pues Miraidón, este dragón es para ti. Ya sabéis, si queréis un nombre, o sea, si queréis ponerle vuestro nombre a un dragón o el nombre que queráis, lo dejáis abajo en los comentarios y yo lo pongo. Siguiente dragón. Tenemos por aquí a... Ulises. Pues Ulises, este dragón es para Ulises. Perfecto. Ah, no tengo más. Vale, pues lo guardamos, ¿vale? Ulises. Yo te guardo el nombre, no te preocupes. Hay que apuntarse que a falta de un dragón que se llama Ulises, ¿vale? Vamos a ponerle estos nombres a los dragones. Vale, tenemos Luján, tenemos María. Vale, eh, 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 eh. A mí no me pegues, ¿eh? Maldito zombie, asqueroso, feo, verdoso. Vale. Cuánto llueve, macho. ¡Que se ha cargado! ¡Se ha cargado mi dragón! No, no, pero se ha cargado. Eh, tú. Haz cosas, haz cosas. Mátalo, mátalo. Ahí está, perfecto. Muy bien. Gracias. Gracias, Agustina. Gracias. Vale, eh, esto fuera. Tenemos. Vale, es que esto tiene el nombre, vale. Eh, vamos a ponerle Yu... Uh, Yukari. Fuera. Oye, ¿dónde está mi dragón que me tiene que defender? ¿Dónde está mi dragón que me tiene que defender? ¿Por qué mi dragón no me está defendiendo? Es mi pregunta. Vale, a ver, el Fury Nocturna va a ser mi dragón. Vale, mátalo, mátalo, perfecto. Eh, el Fury Nocturna se va a llamar Yukari, que la verdad que me parece un muy buen nombre para un Fury Nocturna. Perfecto, ahí está. Ahí lo dejamos. Tú también. Edge. Tú estás domesticado, ¿verdad? Pues tú quieto. Vale, Yukari va a ser este. Mira, Shanting va a ser este de aquí. Perfecto. Luego tenemos a Adrián, que se lo vamos a poner a... Cuánto, cuánto bicho, eh. Adrián, mira, Adrián va a ser para este Fury Luminosa. Y Mireidon va a ser para este Fury Luminosa. Bastante guay. Quita, por ahí. Eh, reviéntatelo. Reviéntatelo. Venga, vamos, vamos, vamos. Defiéndeme. Defiénde a tu dueño. Muy bien, Adrián. Muy bien, Adrián. Muy bien, Adrián. Defiénde a tu dueño, Adrián. Perfecto. Vale, pues lo tenemos. Tenemos aquí a todos los dragones. Me gusta esto, la verdad. Bastante contento, si me preguntan. Bastante contento. Pues tengo ya casi toda mi familia de furias nocturnas. Obviamente no tenemos lo que me encantaría, que es básicamente todas las luces nocturnas. Pero las tendremos, no os preocupéis. De hecho, vamos a ponerlo todo juntito. Todos mis dragones furia nocturna juntitos. Los vamos a poner... Ah, claro, se ha roto esto, pero bueno, no pasa nada. Vale, los vamos a poner aquí. Los sentamos. Pillamos a Ruffrunner. También lo vamos a poner aquí, justamente. Los sentamos. Vamos a pillar a todos mis dragones. Perfecto. Eh, los vamos a poner justamente aquí. Este también. Lo siento también aquí. Siéntate. Vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Va, pero ¿cuántos dragones tengo tú? De verdad, o sea, al final he acabado con un montón de furias luminosas y furias nocturnas. Y antes no teníamos ni uno. Y ahora, fijaos la cantidad de dragones que tenemos de furias luminosas y furias nocturnas. O sea, es una barbaridad. Eh, siéntate. Por qué no te sientas. Vale. Perfecto, perfecto. Vamos a comer un poquito. Me estoy muriendo. Tenemos, por supuesto, a Toothless. Tenemos a Chimuelo, que es el más importante de todos. Vale. ¿Dónde está...? Me faltan dragones, eh. ¿Soy yo o me faltan dragones? No, no, me faltan un montón de dragones. Creo que me faltan un montón de dragones. ¡Y María! ¿Dónde está María? Oye, ¿dónde está María? No me lo creo. ¿Dónde está mi dragón? Me han matado a María. No me digas eso. ¿Dónde está mi dragón? No me digas que han matado a María. O sea, me pongo a llorar, eh. ¿Dónde está mi dragón? No me lo creo. Me pongo triste, eh. No encuentro a María. Con nada, gente, no está María. Estoy fuera de la mirense aquí. ¡Oh, que se ha hecho adulto! ¡Aquí está María! ¡Se había hecho adulto! ¡Oh! Vale, pues, escúchame. Si tenemos a María que es adulto, significa que con el panal podemos hacer que tenga hijos, ¿no? Efectivamente. Vale. Eh... Vale. Necesito ahora... Fúria nocturna. Venga, vamos, 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 vamos. Tengo luz nocturna, tengo luz nocturna. ¡Huevo de luz nocturna! ¡Sí, señor! Venga, todo el mundo sentado. Todo el mundo sentado, por favor. Todo el mundo sentado. Tenemos huevo de luz nocturna. ¡Sí, señor! Vale, eh... Clic derecho. Vale. Eh... Vale. Es un que está cold. ¿Cómo que está cold? En plan... Que tiene frío. A ver. Egg is cold. Vale. Eh... O sea, que tiene frío. Vale, si le ponemos esto aquí... ¡Ahí está! Vale. ¡Lo tenemos! ¡Fijaos la cantidad de dragones! Vale. Madre mía, tres furias luminosas. Eh... Tres furias noct... No, dos furias nocturnas, un luz nocturna y falta otro. Aquí está. Aquí tenemos otra luz nocturna, que es Luján. Vale. Eh... Siéntate, Luján. Siéntate. Bueno, sígueme. Sígueme que vamos a hacer que te sientas aquí, junto con tus padres. Vale, vamos allá. Vale. Aquí tenemos otra luz nocturna. Madre mía, la cantidad de dragones que tenemos ya. Esto ya es familia entera de luz nocturnas, eh. Y furias nocturnas. ¡Qué barbaridad! Pues, gente, en el próximo capítulo, por supuesto, descubriremos si sale de ese huevecito nuestros queridos luces nocturnas, como Ruffrunner y Dart. Así que espero que salgan de corazón, la verdad. ¡Uf! 4%. Pues, gente, vamos a dejarlo por aquí. Espero mucho que os haya gustado este pedazo de vídeo. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!